Amora Carvajal, Presidenta Ejecutiva de PROM Perú. Muchas gracias por aceptar la invitación de Casa de América Latina aquí a Lisboa para hablarmos de la situación del Perú, del turismo en Perú perante este problema de la pandemia. Antes de empezar, quería pedir perdón por mi español, que no es muy bueno. Voy a intentar hablar con usted español. Si hay algo que no compriende, intento mejorar. Muchas gracias. Gracias Raquel, a ti y a todo Portugal por invitarnos a Casa de América Latina, sobre todo por esta invitación. Nosotros encantados de saludarlos y compartir un poquito con ustedes sobre la situación actual del turismo en nuestro país. Claro. Entonces, como en todos los países del mundo, el turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. Sí, uno de los sectores de la economía. En el caso de Perú, según un reportaje que yo he visto, el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo, Ricardo Acosta, estimó que un 40% de agencias de viaje y turismo cerraron debido a la pandemia de la COVID-19. ¿Cuáles son las cifras porcentuales de la caída del turismo en el país? Bueno, sí. Efectivamente, el año 2020 fue un año muy difícil, no solamente para el Perú, sino a nivel global. La pandemia nos afectó mucho a la economía y a los viajes y cayeron aproximadamente un 80% para nuestro país, lo cual evidentemente refleja un impacto en la economía y en el empleo también de un sector que para nosotros es muy importante, como es el sector turismo. El turismo en Perú, en todos los países, agrega muchísimos otros empleos y otros sectores de actividad de la economía, como restaurantes y servicios y todo eso. ¿De qué manera está el gobierno apoyando con un plan de reactivación del sector del turismo gastronómico? Ya vamos a otros sectores. Ah, gastronómico, ahora vamos. Bueno, efectivamente. Solo quiero comentarte un poco que efectivamente para nosotros el sector turismo, para el Perú, es la tercera actividad que genera aporte al PBI. Evidentemente, hoy en día ya no es así, pero estamos trabajando en recuperar ese puesto. Obviamente sabemos que el sector turismo genera muchos millones de empleos, en realidad son 62 millones de empleos a nivel mundial, ¿no? Pre-pandemia. Y en el Perú, este aporte para el empleo era de 1.3 millones. Obviamente esto también ha afectado, ¿no? Ahora, hoy en día, ya hemos lanzado un plan de reactivación del turismo, junto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Viceministerio de Turismo y PROM Perú, en cuanto a promoción. Y efectivamente el tema de gastronomía es un tema muy importante para nosotros porque alrededor de la actividad turística per se, hay muchas otras actividades como el tema de restaurantes, evidentemente. Y el tema de gastronomía, nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, Perú siempre ha sido posicionado y reconocido en varios premios internacionales por tener una rica gastronomía, por su historia culinaria, entre otros. Para eso nosotros estamos trabajando a nivel receptivo, mercados de fuera y también interno, muchas estrategias, ¿no? Tenemos nosotros una marca muy importante que nosotros la venimos trabajando que se llama El Perú Mucho Gusto. Y esta es una marca paraguas, además de nuestra marca país, evidentemente. Y esta marca es la que nosotros queremos difundir, seguir difundiendo a nivel local, interno. Hacemos ferias, muchas ferias, trabajamos el tema del turismo, las visitas guiadas en mercados, mercadillos, visita con chef. Recuerda que nosotros somos un país de experiencias únicas. Ahora los hábitos del turista han cambiado, ¿verdad? Pre-pandemia, post-pandemia. Y el Perú tiene eso para ofrecer. Somos un país de naturaleza, de cultura, evidentemente. Somos muy reconocidos por cultura. Pero también por el tema de naturaleza, aventura. Tenemos espacios abiertos, arqueología. Tenemos una historia, una tradición. Somos auténticos y siempre bajo el marco de la sostenibilidad, ¿no? Perú ofrece eso, tradición y turismo y gastronomía van de la mano. Nosotros estamos siempre haciendo, con nuestras misiones diplomáticas en el exterior, nuestras oficinas comerciales, estamos trabajando mucho para seguir promoviendo y posicionando a nuestra gastronomía en el exterior, a través de restaurantes peruanos también que están liderando, que son los embajadores, a través de los insumos propios, porque no significa solamente el plato y cómo lo prepara el cocinero, sino también los insumos que son auténticos. Recuerda que el Perú es aquella despensa, decimos nosotros, la despensa para el mundo, de esos alimentos únicos. Y trabajamos en marcas como se llama, como el Superfoods del Perú. Marcas especialmente para poder difundir esa riqueza de nuestros alimentos, como la quinoa, la papa. Recuerda que la papa es oriunda de América y que fue después a Europa. Entonces tenemos mucha historia que contar detrás de eso. Hay muchos historiadores que siempre hablan de la gastronomía y cómo ha impactado al hombre desde culturas pre-incas y hoy en día también. Este año cumplimos nuestro bicentenario y es muy importante para hacer un análisis de cómo la gastronomía ha influido en lo que somos hoy en día, ¿verdad? Es muy interesante porque, por lo que está diciendo, la gastronomía está íntimamente relacionada con la cultura. Es también algo de cultura, no se puede separar. Estaba hablando de la diplomacía de elevar la gastronomía peruana para fuera de Perú, pero habló también de ferias y, por tanto, de iniciativas nacionales, locales, para incentivar al consumo. Es así que están tomando medidas específicas locales, nacionales. ¿Es así? Bueno, nosotros como agencia de promoción trabajamos mucho con los turistas para los que llegan acá para ofrecerles alguna experiencia adicional y única. Por ejemplo, pueden ellos ir en un viaje, un crucero único por el Amazonas, esos cruceros muy exclusivos, y tener una experiencia con un cocinero muy reconocido a nivel internacional y que les prepare, por ejemplo, un paiche, que es un pescado amazónico propio, lindo de nuestro país, con unos sabores amazónicos espectaculares. O organizamos también visitas a granjas, o van a los Andes a conocer cómo es cosechar papas con la comunidad nativa también. Es muy importante hacer estas rutas, conocer el cacao, por ejemplo, el cacao, el café, que tenemos unos cafés espectaculares también. Pero es interesante para nosotros porque queremos promocionar a nuestro país de manera integral el turismo con los productos, ¿no? Entonces, productos de agroexportación que tienen un centro, que es el Perú, que tiene un origen peruano, pero que va ligado, como dices tú, a la cultura y a la gastronomía. Entonces, la gastronomía es muy rica porque para nosotros es la columna vertebral por la cual nosotros podemos promocionar nuestro país, no solamente interna, sino también externamente. Estamos, el Perú, no solamente nosotros como Perú estamos promocionando la gastronomía, hay muchas otras agencias, ministerios, también gobiernos locales, regionales, que están trabajando mucho en el tema de la gastronomía. Poner al agricultor, por ejemplo, en primera frente, hacer que el consumidor sepa quién es ese agricultor que está poniendo sus manos en la tierra para que nosotros podamos después en el restaurante reconocer a nivel mundial tener estos productos de primera categoría, ¿no? A nivel internacional también estamos haciendo convenios, con escuelas interesantes, importantes, porque queremos mostrar también nuestra oferta culinaria y turística a otros mercados. Entonces, estamos buscando siempre aliados estratégicos, universidades, y bueno, como sabes, la gastronomía es un motivador de viaje importante, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos, en Latinoamérica, hay mucho porcentaje de turistas que vienen al Perú exclusivamente a comer. Y hoy en día, ya con pandemia, hemos visto que, sí, los números están recuperándose poco a poco, efectivamente todos estamos en una coyuntura bastante difícil, pero sí, hemos visto, de acuerdo a estudios, que el número de visitantes que están llegando de Sudamérica está incrementando, y efectivamente para seguir apreciando nuestra gastronomía y visitando un poco nuestra cultura local también, la arqueología y la naturaleza. Bueno, entonces, como decía la expresión, me pareció que era la gastronomía está mano a mano con el turismo. Entonces, nos ha dado una perspectiva más general de la importancia de la gastronomía. Ahora, para enfrentar este problema, existe una estrategia respaldada por el gobierno para la recuperación del sector, no solamente de la gastronomía, pero el sector de turismo. Ello ha leído que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MENCITOR, presentó la iniciativa denominada Somos Turismo, Seámoslo Siempre, cuyo objetivo principal es dar a conocer la trascendencia del turismo no solo como generador de empleo. ¿Quiere hablarnos de estas medidas para recuperar el turismo, no solamente la gastronomía, claro? Sí, por supuesto. Nosotros desde el Ministerio y desde PROM Perú estamos trabajando en el plan de reactivación con tres objetivos principales. Desarrollar y consolidar la oferta exportable de los destinos sostenibles, tenemos que ser siempre sostenibles y lo somos, posicionar al Perú como un destino de productos turísticos de calidad y competitivos y también que somos un destino que cumple con las medidas sanitarias protocolares que se están necesitando hoy en día, ¿no? Y tenemos también que trabajar en la competitividad del sector, mejorar la competitividad, que creo que no solamente es un trabajo que tenemos que hacer desde Perú, sino que todo el sector turismo a nivel mundial está trabajando en mejorar la competitividad del sector, que es muy importante, ¿no? Básicamente son esos tres pilares y esos tres pilares se fundamentan también en acciones, ¿no? Decaen en acciones, tenemos muchas acciones, como dices tú, el Ministerio ha sacado este slogan, pero también nosotros estamos trabajando en sacar campañas al exterior. Vamos a lanzar una campaña interesante que va a ser en mayo, va a ser a determinados mercados, porque son los mercados que van a recuperarse más rápidamente para los viajes a Perú. Eso no implica que mercados más lejanos los dejemos de lado, estamos trabajando también, porque es importante seguir trabajando en la recordación, ¿no? Que el Perú está ahí apenas se pueda, el Perú está ahí esperando que los turistas vengan y regresen nuevamente, porque no solamente queremos que vengan una vez, que regresen, de cuando tuvieron su viaje hace 10 años, digan, oye, ven a Perú, porque hay que recuperar y vivir, porque el Perú te da eso, ¿no? Regresas a tus orígenes o regresas a esa, puedes buscar la conexión con la tierra, entonces la naturaleza, todo este aspecto holístico que puede dar Perú y que hoy en día el turista lo busca, porque hoy en día el turista busca cosas diversas y nuevas pre-pandemia y post. Claro. Ha hablado entonces de tres pilares de la estrategia de recuperación. El último de que ha hablado es los protocolos sanitarios. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Las personas que piensan a viajar para el Perú, ¿qué pueden esperar del protocolo sanitario? Imagino que tienen muchísimas medidas de seguridad sanitaria para que las personas se sientan seguras, ¿no? Por supuesto. Nosotros estamos trabajando con el Safe Travels, que muchos destinos están trabajando y ya tenemos varios destinos en Perú que tienen el certificado y otros estamos trabajando porque es un tema que estamos paso a paso para seguir, para que se adapten a los protocolos y puedan también tener estos Safe Travels, que creo que es un sistema de protocolos bastante interesante, ¿no? Ya destinos, ya tenemos bastantes destinos y cada vez estamos con más destinos que están sumándose. Nosotros estos protocolos garantizan la seguridad, garantizan el distanciamiento, que el personal que está trabajando en la industria cumpla realmente todas las medidas sanitarias. Realmente el turismo es un sector de contacto, ¿no es cierto? Es este sector de contacto y por eso tenemos que trabajar mucho y Perú está trabajándolo. Estamos siendo muy rigurosos. Necesitamos garantizar seguridad sanitaria para el turista y también que el turista tenga la confianza en que el Perú es un destino seguro. Y por eso los protocolos estamos trabajándolo bastante y creo que ese es nuestro objetivo. Ahora, la pandemia aún persiste, ¿sí? Y por lo tanto, imagino que es más difícil hacer predicciones. Pero, ¿cómo predicen que será la recuperación? ¿Cuánto tiempo tardará? Bueno, hay muchas predicciones. Evidentemente, vacuna o sin vacuna, ahora cuando tenemos la vacuna, creo que la recuperación es pensamos, estamos mucho más optimistas que antes. Se prevé que vamos a llegar a los números que teníamos prepandemia al 2028 realmente. Esperamos tener los 4 millones de turistas nuevamente, pero las predicciones van cambiando, ¿no? En diciembre sin vacuna era una predicción, hoy en día es otra, pero seguimos optimistas. Creo que estamos por el buen camino y todos los mercados se están recuperando, ¿no? Ahora, para terminar, finalmente, para aquellos que no conocen su país, yo incluso no conozco su país, ¿por qué le diría que alguien que lo visite, que tiene el Perú que merece ser visto y conocido? Habíamos hablado, ya hablado, de la tradición, de la importancia de la conexión con la tierra, las culturas ancestrales, la importancia de la gastronomía, claro, pero hay también la naturaleza que es explosiva, según eso se puede ver de aquí de Europa. ¿Por qué le diría, nos diría para irnos a su país? Bueno, el Perú es un destino turístico por naturaleza. Hablando del tema Amazon, de la Amazonía, de la naturaleza, más del 60% del territorio de nuestro país está cubierto por Amazonía. Muchas veces, desde Europa, no se sabe cuán rico es el Perú en Amazonía, ¿no? Entonces, tenemos el río Amazonas, que es un río maravilloso, donde se puede hacer un turismo de excelencia, un turismo de alta gama, realmente, con observación de los delfines, de aves también. Tenemos una flora y fauna maravillosa, que todavía no se conoce. Tenemos, como dice tú, una arqueología increíble, del norte al sur, mucha historia, mucha riqueza, y toda nuestra arqueología está realmente en espacios abiertos, que es lo que busca el turista también, ¿no? Ofrecemos, somos un país mega diverso, diferentes pisos ecológicos, diferentes climas. En un solo país, puedes conocer y vivir muchas experiencias. Amazonía, tienes los Andes, bueno, Machu Picchu, que es nuestro ícono, pero también tienes Caral, que es una ciudad muy importante también, que está muy cerca de Lima. O tienes las líneas de Nazca, estas líneas que están llenas de misterio, y que todo el mundo todavía genera mucha fascinación por saber y entender por qué están estas líneas de Nazca, y cómo a pesar de tanto tiempo siguen ahí presentes en el desierto, las figuras de las líneas de Nazca. O vas al norte y puedes tener unas playas muy bonitas y muy buenas para practicar el surf, por ejemplo. O puedes ahí estar en avistamiento de ballenas, tener una experiencia interesante. O vas a Puno, al lago Titicaca, y la experiencia de turismo rural comunitario, vivir con la comunidad y cocinar con ellos, o vivir con la artesanía peruana también, por ejemplo, la artesanía única de colores, que las señoras en el Amazonas también hacen pinturas y cantando, y van contando. Las tradiciones que tenemos en Perú son únicas. Entonces, la verdad que yo los invito a todos a que su próximo viaje sea a Perú, porque Perú tiene mucho que ofrecer. Perú es un país con gente maravillosa también, todo el mundo lo dice, y no tengan miedo, nosotros estamos cumpliendo los protocolos sanitarios, y Perú se está preparando para recibir a todo el mundo. Este año, como te comenté, cumplimos bicentenario, es un año muy importante para nosotros, y la gastronomía también va ligada con el pisco. El pisco también es nuestra bebida oficial, el pisco sour, por ejemplo, y después otros cócteles, que seguramente, si no has tenido el gusto de probarlo, ya lo probarás, seguramente el pisco sour es muy importante para nosotros también, y yo creo que no hay ningún turista que no venga al Perú que no ha disfrutado de un buen pisco sour. Muchas gracias, Amor, ha sido un placer, nos ha dado aquí una perspectiva global de la recuperación, de lo que están haciendo, y también de las razones para que nosotros vamos al Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos. Saludos.